Entonces, me gustaría presentarme, soy Juan Lupión, soy CTO en The Cocktail y una de mis misiones es estar evaluando continuamente tecnologías que están en el ciclo de hype para ver cuánto tienen de hype. Yo, por suerte o por desgracia, necesito construir el discurso desde abajo, hay que irnos a salir en PDFs, que es serinaz. Yo necesito entender un poco la tecnología desde la base para llegar a conclusiones más, si queréis, de negocio. Lo que os traigo en esta presentación es mi investigación de base de todo este tema de computación cuántica. La idea es que, una vez que terminemos, tengáis unos básicos muy pequeñitos para que a partir de ahí podáis construir vuestro propio criterio. Yo tengo el mío, al final puede que lo exprese, si es que tengo tiempo. Así que, sin más dilación, vamos a empezar hablando de cómo es la computación habitual, la computación digital. Hemos estado viviendo muchos años en la ley de Moore, cada dos años se duplica el número de transistores en las CPUs, no sabes qué hacer con las CPUs, pongo más instrucciones, no, siempre meto más caché, pongo más cores, hago hiper-threading, no sé cuántos, pero la cuestión es que la densidad de los transistores que van en las CPUs se va duplicando cada año. Lo cual, se puede decir que van el doble rápido. Sabemos que esto ya está acabando, ahora vienen los chiplets, que parece que van a dar un poco más de aire con todo esto, pero, sin embargo, hay problemas que no son resolubles o no van a estar abordables de forma razonable con un cierto tipo de problemas que están relacionados con la exponencialidad. Por ejemplo, factorizar un número primo. Yo puedo duplicar mi capacidad de CPU, pero, sin embargo, un dígito más, un número más, me va a explotar el espacio de soluciones y me lo va a hacer mucho más difícil de tratar. Y todo esto es el fundamento de la computación cuántica. Richard Feynman, que es el físico más grande de todos los tiempos, sin duda, es muy curioso, os recomiendo que veáis su vida, se planteó que para las simulaciones cuánticas los ordenadores digitales, basados en unos y ceros, no podían tener ni la precisión ni la potencia suficiente para representar los cálculos que él estaba interesado en hacer. Modelar un sistema cuántico supone una serie de ecuaciones, vamos a ver algún vistazo. Y él decía, joder, ¿por qué yo no puedo hacer lo que hace la naturaleza? ¿Por las limitaciones de la computación digital? ¿Y por qué no puedo utilizar las propias técnicas de la naturaleza para hacer esos mismos cálculos? Se planteó esas cosas, Feynman era un tío muy creativo, y a partir de ahí empezó a indagar, hubo luego otros investigadores que cogieron el testigo y empezaron a avanzar en todo el desarrollo de algoritmos cuánticos. Y para hablar de computación cuántica, tengo que hablar de la naturaleza de la realidad, que es más jodida que si me la inventase yo. Bueno, ¿cuántos de vosotros conocéis el experimento de la doble rendija? El de la doble rendija. Perdón, si no se me entiende, vocalizo fatal. ¿Y cuántos lo entendéis? Está muy bien, no, no, está bien, exactamente bien. Os lo voy a contar muy rapidito, yo no soy físico, pero creo que puedo explicarlo razonablemente bien. La cosa es, vosotros podéis poner un haz de electrones, emitirlo, con un tubo de rayos catódicos, por ejemplo, y proyectarlos hacia una pantalla. Mira, si ponemos entremedia una pared con un par de rendijas, vais a encontrar un patrón de interferencias. Que no es muy intuitivo, porque a fin de cuentas solo hay dos rendijas. Eso sí lo podéis hacer también con una linterna en vuestras casas, igual lo habéis hecho yo, ¿no? Y también pasa lo mismo. Esto nos indica que el haz de electrones parece que tiene un comportamiento ondulatorio. Y nos puede parecer. Bueno, son muchos, se van dando golpes unos entre otros, y bueno. Pero teme aquí que tú puedes regular la frecuencia de emisión de rayos catódicos, y por tanto puedes empezar a emitir electrones cada vez más despacio. Uno cada milisegundo, cada segundo, cada hora, cada año. Entonces, si lo vais pasando, esto es de la Wikipedia, está muy bien. No se ve muy bien, pero se van dándonos cada hora, cada año, cada tal, y según vais avanzando veis que también sucede ese patrón de interferencia. ¿Por qué? Si los estoy enviando de uno en uno. ¿Qué sucede si los envío de uno en uno y cierro una rendija? El patrón desaparece. Ahí se queda una mancha gaussian, seguramente. Pero la cosa es que parece ser que aun cuando tú envíes los electrones de uno en uno, la existencia de una rendija por la que no está pasando, le influye. Eso es cierto. Esto es un experimento verídico, no es un chiste de Paco Gandía. Bien, entonces la realidad, la conclusión a la que te lleva esto, atención, fórmula, esa es la ecuación de Schrödinger, es terrible, yo no la entiendo, ¿eh? O sea, cuando tú, la ecuación que describe la posición de un electrón en el espacio en este experimento, si la resuelves, te queda esta especie de diagrama que es lo que refleja la probabilidad de que el electrón caiga en ese punto. Entonces, veis que hay un punto muy alto donde es probable que esté, hay otros que muy probable, donde no aparezca, esto se extendería hasta la galaxia de Andrómeda, también podría aparecer el electrón, una probabilidad mínima, ínfima, no podemos morir hasta que veamos un electrón en no sé dónde. Pero el punto es que un único electrón, uno solo, presenta un comportamiento que no es determinista, es probabilístico. Hay una ecuación que me indica dónde es más probable que acabe. Y es para uno, no para muchos. Esta es la clave de la mecánica cuántica. Según Feynman, que es el físico más famoso de todos los tiempos, no, perdón, el mejor, él decía que este es el único experimento que hay que entender. No es jodido de entender, pero es la realidad. Y esto me la salto. A continuación, es que voy tarde, a continuación vamos a hablar mucho más adelante de cuando midamos los qubits, no sé qué, ¿qué es medir? ¿Medir supone una observación activa del estado de mi sistema? ¿O quizá hay otra cosa de por medio? Hay varias interpretaciones, tú puedes tener un sistema, eso está en el saber a Wikimedia, donde un efecto cuántico, una desintegración, es aleatoria, al cabo de cinco minutos aquello emite una partícula y un detector que, pum, rompe el cianuro y el gato está vivo o está muerto. Si la cápsula no la veis con vuestro gato. La cosa aquí es, ¿en qué está hasta el gato si nadie lo mira? Hay quien dice que el gato está vivo y muerto a la vez. Yo no he visto un gato vivo y muerto a la vez, pero bueno, hay interpretaciones diferentes. Para mí, el tema es que la partícula, que es cuántica, que tiene una onda de probabilidad, está interactuando con todo este sistema y aunque yo no lo mire, el sistema es tan complejo que todas las ondas, todas esas ecuaciones que serían infinitamente complejas, se van a cancelar. Y se van a cancelar para un lado o para otro. O el gato está vivo o está muerto. Una observación, simplemente, lo podemos entender como hacer que mi sistema interactúe con algo mucho más grande, mucho más complejo. Entonces, se produce lo que se conoce técnicamente por la decoherencia. Como si perdiera coherencia. Para mí la coherencia es así. Es que el gato vivo o muerto, no al revés, pero se dice así. El gato está superpuesto y cuando abra la caja se produce la decoherencia y ya veis lo que le pasa al pobre animal. Bueno, esto es raro. Lo reconozco, pero no he visto nada. Nuestros viejos amigos, los bits, el 0, el 1, el yin, el yang, guapo, feo, etc. Y los qubits. También. Bueno, estos son los de antes. Los qubits. El 0, el 1, el yin, el yang, etc. El qubit en realidad es una representación de algún artefacto físico que está por ahí en un laboratorio que me está determinando, me está devolviendo el valor de un observable cuántico. Que puede ser, dependiendo de la tecnología, el spin de un electrón, la polarización de un fotón, o sea, cosas así un poco estrambóticas. Pero el caso es que es algo que tú sabes que cuando lo observas, va a valer 0 o 1. O va a tener un valor hacia un lado, otro hacia otro. Pero, hasta que lo observes, puede estar indeterminado. Y su estado puede decir diferentes probabilidades de que luego sea 0 o sea 1. Por ejemplo, aquí este tendría el 50% de que apuntara para arriba y fuera un 1. El veintitantos por ciento de que apuntara para abajo y fuera un 0. No, no, no. Tenía que sumar 1 todo. El 15% de que... 50% 1, 0. Es decir, todo esto es el estado del qubit. Y cuando lo mire, valdrá 1 o valdrá 0. Pero, entre tanto, está indeterminado. Viéndola con más cariño, en realidad, la mecánica cuántica es muy rara, pero no rompe la causalidad, la ley de la probabilidad. Básicamente, si estoy diciendo que solamente puedo tener dos valores, cuando lo observe, las probabilidades tienen que sumar 1. Eso es primer... Ahí estamos a salvo. Eso quiere decir que el estado se mueve en un círculo. Y luego, por otro lado, pues tendremos... Habrá un vector que describe el estado y tendrá una componente alfa en el eje 0, beta en el eje 1, que me está diciendo la raíz cuadrada de la probabilidad de que vaya para un lado para otro. Un poquito lioso, pero bueno. Si me permitís, y si no, también, porque es lo que tengo, el 0 y el 1 los pintamos así, en notación vectorial. Porque ahora vamos a empezar un poquito... Vamos a hablar de puertas cuánticas. ¿Qué puedo hacer con un qubit? Estas son las cosas que me permiten implementar algoritmos. Vamos a empezar muy básicos. Hay puertas de muchos colores. Yo voy a contar las que necesito para hablar más adelante de mi libro. ¿Vale? Esta es la puerta cuántica X, que si aplicáis aritmética de matrices, pip, 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 lo que hace es que si le pasas un vector apuntando al 1, te devuelve un 0, y si le pasas un 0, te devuelve un apuntando al 1. Esa es la puerta Z, que no puedo interpretarla muy bien, porque esta anterior, la X, es el not, ¿vale? La Z realmente no lo entiendo demasiado. Pero como sale luego más adelante, la tercera tenía que poner. ¿Vale? Esta es la puerta Hadamard. Hadamard. Que está muy chula porque esta sí que se entiende. Si le pasas un vector, un estado cuántico que está apuntando de forma determinada hacia el 0, hacia el 1, lo que te lo hace es que te lo revolea. Y te devuelve un estado que tiene un 50%. Recordad que luego el alfa y el beta van elevados al cuadrado. Cosas de... Creo que tiene que ver con el teólogo de Pitágoras, pero tampoco estoy muy seguro. La cosa es que te ha cogido un qubit en un estado que estaba fijo, ya medido, hacia el 0, era el 1, estaba... y te lo revolea. Se pone a darle vueltas. Si piensas en que un qubit es una moneda que está en caro cruz, pues aquí estaría volando. El qubit estaría dándole vueltas. La gracia de esto es que una moneda, normalmente tú tienes un 50% de que sea caro cruz. Con las puertas cuánticas tú puedes empezar a jugar con esas probabilidades para que no sean el 50% siempre. Pero alguno me va a decir, sé, Juan, que tú me has dicho que el vector estaba superpuesto, no siempre vale 0,1. Esto no es binario, realmente puedo tener números ahí, 0, no sé cuántos en la parte de arriba del vector, 0,90. Siempre que sumen 1 me serviría. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aplico esta de aquí, no una puerta X a un vector que no es el 0 o el 1? ¿Qué pasa con eso? La realidad, perdonad, es que os he mentido. Porque el alfa y el beta son números complejos. ¡Ja! Esta es la peor de todas, ¿eh? Se te vuela la cabeza. La historia es que aquí tú ahora, si os acordáis cuando estudiabais electrónica y cosas de estas, cuando metías los números complejos se te abría un eje más. Tienes un grado más de libertad. Aquí se te abren dos, hay dos ángulos, este que parece un X y el phi, creo que es. Esto genera el grado de libertad y se pinta tal que así. ¿Vale? Esto ya no es una representación espacial, esto es una representación del espacio de estados. Fijáis que ahora el 0 y el 1 ya no son ortogonales, están en la misma línea. Pero esto ya no es una representación geométrica, no es una representación de nada físico, esto es una representación matemática de un espacio de Hilbert. Ahí es nada. Aquí lo guay que sirve esto es que tenéis que entender que las puertas que hemos visto y las que vamos a ver a continuación, lo que hacen es rotar el estado del qubit a lo largo de la esfera. Es decir, lo que vais a ver es que cuando una puerta hace algo con el 0, lo que está haciendo es que al 1 lo está dejando tranquilo, pero eso no quiere decir que lo borre. Está tocando la fase de uno de los vectores de base. Y esto no... O sea, obviamente me lo estoy preparando, pero es que estas mierdas, las puertas cuánticas existen. Esta gente utilizan estructuras de cristales fotónicos para implementar la puerta de... ¿Cuál es esta? La de Hadamard. O sea, que está todo muy preparado, pero, joder, que esto es ciencia, vaya, que no... ¿Qué pasa si en mi estado tengo varios qubits? Pues entonces tengo que tener en cuenta las probabilidades de las combinaciones que hay entre ellas. Por ejemplo, si en un único qubit tenía un alfa y un beta, que son complejos y son súper chungos, pero bueno, vamos a pintarlo así, pues cuando tenga dos tendré que tener una probabilidad de que cuando lo midan a los dos, uno valga 0, otro valga 0, el otro valga 0, valga 1, ¿Se entiende? Y si tengo 3, ya son 8. La capacidad de representar información es el 2 elevado al número de qubits que tenga. Si tuviera 3 bits, yo, alguien me debería decir, ah, es que yo con 3 bits puedo representar 8 valores, pero esto no es lo mismo. Yo aquí sería como si tuviera 8 bits y podría representar por 156. Siempre el... el... el trabajar con qubits me va a generar exponencialmente más capacidad de expresar información. Otra puerta. Esta ya va con dos qubits, con uno y con otro. Con esa tabla de verdad, parecido a la... a la lógica booleana, recordad que son rotaciones en una esfera que van para un lado y para otro, esta puerta lo que hace es que si el primer qubit, la fase del 0 del qubit primero, ¿ves? pero si el qubit viene a 0, al segundo lo dejo tranquilo y si el primer qubit viene a 1, al segundo lo flipo. Bueno, nada, le doy la vuelta. Esta es una puerta básica, es parecida al valor exclusivo y es la... se conoce como la c-not, de controlled-not. Hago un not a este, controlado por lo que valga el de arriba. Ahora viene la... la parte chunga en la que me voy a leer. ¿Vale? Imaginad, este es el estado cuántico de arriba. ¿De acuerdo? El estado cuántico de arriba... Te puedes quedar un rato mirándolo, pero yo... os voy a decir que tenéis el 50% de posibilidades de encontrarlos en 0, 0 y el 50% de posibilidades de encontrarlo en 1, 1. Es que esto señala, pero... no se ve nada. ¿Vale? No tengo posibilidad de encontrármelo en 0, 1 o en 1, 0. Lo cual quiere decir que si mido un qubit y vale 0, sé forzosamente que el otro también vale 0. Y si mido y uno vale 1, sé que el otro vale 1. Los estados están correlados. Si llego a conseguir un sistema cuántico con esa función de probabilidad, mis qubits están entrelazados. Y esto es algo, pueden estar correlados o anticorrelados, que sería lo contrario. Sé que si uno vale 1 el otro vale 0 y viceversa. Pero si sé el estado de uno, cuando lo mida, ya sé cuál es el otro. Y el otro, hasta que no lo medí, estaba también volando. No lo sabía. Y esto, Albert Einstein decía que no podía ser. Spooky actos de estatistas, Dios no ha jugado a los dados, esto no me lo creo, realmente, no es que esté indeterminado, sino que hay algo que no entendemos todavía. Y Einstein se equivocó. No seáis como... Seis como viste. ¿Vale? Y podemos conseguir entrelazamiento no como una puerta, sino con dos. Con la puerta de Hadamard y una Zenoth detrás. Esta es la... Ahí en chiquitillo, que no se verá. No la ve ni yo. Tenéis la Zenoth y la Hadamard como la tabla de verdad. Y si hacéis aritmética simple, la única cosa rara es que este cero aquí pasa a esto. La mecánica cuántica en general es lineal, aunque parezca mentira. No es tan rara como parece. Al final, acabas con este estado que era el que decíamos. Si mido uno y cero, sé que el otro es cero. Y si mido uno y uno, etc, etc. Vale. Teletransporte. Y para esto, creo que tengo un poco de tiempo. Os voy a contar una película de Star Trek. Como siempre, en Star Trek, el Enterprise está en mitad de una batalla, está rodeado por 100.000 naves Klingons, son de 7, son temibles, y le están zurrando, están zurrando de lo lindo. Y yo, soy actor secundario, ahora veréis por qué, estoy preso, estoy preso en una mazmorra de los Klingons, porque me han trincado y me están zurrando porque quieren saber qué narices les he robado yo. Y lo que les he robado es la clave de sus escudos de defensa, de toda la flota de Klingons, que curiosamente está en un cubito. Normalmente, yo salría de esta porque Scotty diría al Enterprise, oye, tráeme para acá, me apuntaría los no sé qué, y eso lo hacen mucho. Pero en esta, la putada es que como están dándole mucho, el capitán Kirga ha dicho, oye tío, le han traído los escudos, deriva potencia auxiliar, los motores de dilitio, no sé qué, no sé cuánto, el teletransporte no funciona. Tiene mala pinta esto. Entonces, yo tengo el cubito este de los Klingons y tengo un comunicador subespacial marca Apple que me permitiría hablar con la Enterprise. Lo que pasa es que no me he traído el cargador Lightning o un adaptador de estos chungos y no tengo batería. Es decir, puedo hablar con la Enterprise pero en muy poquito tiempo. No puedo, ¿cómo podemos salir de esta? O sea, el destino de la galaxia, de la federación, está en riesgo, sí. Pero vamos a salir porque cuando yo era cadete en la flota estelar me hice amigo de Spock nos hicimos tan amigos que entrelazamos unos cubits y resulta que yo en el bolsillo además del cubit de los Klingons tengo el cubit que entrelacé con Spock hace años. Ya ni me acordaba. Y además también llevo un tricorder marca Apple también que este sí funciona es el pro y con este puedo hacer algoritmos cuánticos. Pues resulta que estoy salvado. Resulta que yo puedo hacer operaciones sobre el cubit de los Klingons hacer otras operaciones sobre el cubit que entrelacé con Spock hace mucho tiempo puedo llamar a Spock y decirle he medido estos dos cubits y me han devuelto estos dos valores que son true o false son booleanos no son estados cuánticos y Spock que es muy listo diría ah ya sé lo que tengo que hacer hace un par de cosas y de pronto reproduce el estado del cubit Klingon en el Enterprise con lo cual rápidamente torpedos fotónicos desactivas las defensas aniquilas a todos yo estoy jodido yo voy a morir igual pero espero resucitar espero resucitar en otra temporada pero eso sucedería y esto es el teletransporte cuántico esto que hemos hecho es trasladar el cubit Klingon que es el de arriba el de arriba del todo es el cubit de los Klingons lo he pasado al Enterprise no lo he copiado lo he destruido por el camino fíjate que yo aquí ya aquí al final yo estoy en la parte verde ni tengo un cubito entrelazado ni tengo el de los Klingons me he quedado sin nada me he quedado con true y false dos veces sin embargo en el Enterprise está el estado del cubit Klingon con lo cual tienen la información para desactivar no sé qué no sé cuánto si salen del esto es increíble también porque es la única forma que hay de mover información de estados cuánticos tú no puedes enchufar un cable a un cubit porque lo que pasaría se produciría la decoherencia y dejaría de estar en el estado cuántico valdría uno o cero no le puedes pinchar un cable por tanto tienes que mover la información de esta forma y esta es la base de las telecomunicaciones cuánticas con todas estas cositas que hemos visto vamos a hablar de los computadores ¿cómo se hacen? este es el tradicional arquitectura de von Neumann no me enrollo ya bastante le voy ya ¿cómo funciona un computador cuántico? pues un computador cuántico tiene un vector de cubits de entrada tiene otro vector de cubits de salida que es el mismo o no pero puede ser el mismo y yo lo que voy a hacer para resolver un algoritmo con mi computador cuántico es codificar los parámetros de entrada a esa función que quiero resolver a esa función que quiero ejecutar y luego leeré en el vector de cubits de salida los valores y la probabilidad con la que reciba esos valores me determinará la solución del problema ojo cuidado la probabilidad no es un algoritmo determinista es estadístico tengo que resolverlo de forma estadística tengo que repetirlo muchas veces y con la distribución que me vaya saliendo yo ya puedo empezar a figurarme cuando tenga suficiente precisión ya sé la solución es parecido a lo de la a lo de la la rendija de hecho en realidad esto es cómo organizas un montón de rendijas una detrás de otra para resolver un problema concreto por ejemplo un algoritmo muy básico es el primero que se hizo que demostraba paralelismo cuántico es el algoritmo de Deutsch-Hofsa donde imaginaos que ocho de nosotros nos vamos ahora en un coche hay un accidente fallecemos todos ya era un coche grande fallecemos todos y vamos al cielo y San Pedro resulta que es informático entonces resulta que le cae bien a la gente de la commit y sabemos que cuando la gente le cae bien tiene unas normas entonces pero claro tiene unas normas que puede ser que esté de buen humor o de mal humor si está de buen humor va a decir joder la commit todos para adentro y si está de mal humor pues va a decir cuatro pasáis y los otros cuatro al infierno si eso es San Pedro porque somos informáticos y los otros cuatro pero no sé cuáles no tengo por qué saber cuáles porque mi pregunta es ¿está San Pedro de buen rollo hoy? ¿cómo lo resolverías con un ordenador clásico? pues yo me pondría en la puerta del cielo vería San Pedro vería al difunto y diría pasa 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 necesitaría con suerte una y sin suerte la mitad más uno tendría que quedarme esperando a ver si está dejando pasar a la mitad o a todos por eso no lo veo casi y no tiene forma un computador cuántico puede hacerlo solo invocando una vez a San Pedro quiere decir que yo tengo que a ver a ver a ver por favor yo puedo modelar el comportamiento de San Pedro en una función cuántica de forma que pueda evaluar su valor para todos los finados y la historia es que esos valores se procesan en paralelo esto es para la demostración del paralelismo cuántico todos esos valores están codificados en las amplitudes del vector de entrada y si le aplicas el algoritmo este esas son las puertas y tal pues en alguno de los qubits vas a tener la respuesta la función de San Pedro es constante o es balanceada o equilibrada bueno vale pero esto si veis la demostración es sencilla para el siguiente algoritmo complicado que no es decir que en teoría no hay más pero que ya hemos dado un salto y aquí esto ya se se pone bien la historia es que realmente esto es sencillo y lo que estábis viendo cancelaciones de unos y ceros claro esto es una solución en busca de un problema por eso vosotros habéis programado alguna vez una función que mida si una función es constante o es equilibrada no bueno yo no esto es un problema un poco de juguete pero sirve para demostrar el paradigma cuántico y la historia es que hay otros algoritmos tenemos el algoritmo de Schor que factoriza números primos tú le pasas un número primo y te encuentras factores primos ¿cómo? ¿cómo lo hace? con la transformada de Fourier que no sé la relación que tiene con los números primos pero debe tenerla hay otro algoritmo que es el de Grover que tú le pasas un montón de valores desordenados y es capaz de encontrar en tiempo cuadrático con un speedup cuadrático el valor que tú le digas que encuentre en qué índice está y la lista está desordenada eso en el hype en los pdf en los artículos de linkedin vais a ver es búsqueda cuántica en base de datos me queda pero es cierto que representa una ventaja frente a un computador clásico una ventaja teórica porque no hay hardware que ejecute estas cosas ¿y por qué no lo hay? porque vais a ver la pinta que tiene ¿vale? la historia es bueno espera este es el D-Wave que es un ordenador tramposo este es el falso computador cuántico yo sé que sea así esta cosa es tan computadora como la Casio que yo tenía hace 30 años que decían que era programable y lo que me hacía era la regla de Simpson para calcular una derivada o una integral ¿no? esta historia solo hace un algoritmo que es el simulated annealing el recogido simulado como lo me dijeron a mí en la carrera es decir esta cosa optimiza una función encuentra mínimos locales tú trasladas un problema a una función a cierto tipo de funciones y él te va a encontrar la solución con una potencia de 200 qubits la leche pero si le quieres dedicar a otra cosa por ejemplo a ver si San Pedro estaba contento o algo así no funciona no puedes hacerlo porque no podrías plantear el problema en términos de optimizar una función por tanto para mí esto es un ordenador cuántico ellos lo llaman adiabático no es un computador de propósito general yo quiero un computador cuántico de propósito casi general como pues yo puedo poner una CPU puedo coger el 6502 me da igual que esté en un Commodore en un Tamagotchi o en el Terminator el hardware no sabe dónde está siempre que tengas un programa y una entrada y salida los dispositivos de entrada y salida la CPU le da igual yo lo que entiendo como computación cuántica es algo que me permita diseñar aplicaciones diferentes mediante software por ejemplo por ejemplo el primero es IBM Q están aquí los chicos de IBM contando cosas pero luego voy a hablar más de Microsoft pero bueno luego podemos debatir en el turno si es que queda turno esta historia es el computador está aquí el resto es el sistema de soporte vital que hace falta para evitar que se produzca la decoherencia esto tiene que estar más frío que en el universo por ahí perdió en Andrómeda entre las galaxias hace más calor que aquí porque hay que reducir la energía del sistema para evitar que el pequeño qubit se tope con el chisme que sea que lo contiene y entonces se produciría decoherencia se rompería la superposición y tendríamos una medida incorrecta este aparato ya tiene la capacidad de utilizar puertas cuánticas y se programa tal que así está muy chulo os dais de alta en Bluemix decís que queréis usar el servicio de computación cuántica te dicen que pa' qué yo dije porque sí y nada vale no, que guay que guay entonces tú tienes aquí esta es una computadora cuántica que está en Tenerife esto está en Tenerife un chisme cuántico y tú puedes programar tu algoritmo con las diferentes puertas que no se ven lo que son pero son de las de Hadamard y no sé qué las vas colocando vas diciendo cuando mides y visualmente puedes con Dragon Drop programar tu algoritmo cuántico darle al RAM y aquello lo manda a Tenerife y en Tenerife si no están obras porque había otro que estaba en mantenimiento lo encolará supongo y te lo ejecute y te dice el resultado esto está funcionando podéis ejecutar algoritmos cuánticos en la nube de IBM ya no se ve pero una de las medidas que te da el computador de IBM es la tasa de error cuánta tasa de de coherencia accidental estoy recibiendo entonces supongo ya lo he probado que si ve que la tasa de error se le va de madre te dirá este resultado no vale lo voy a repetir o te advertirá pero la clave aquí es controlar que no se estén produciendo de coherencias o mediciones accidentales ahí veis que el computador Q5 tiene 5 qubits pero tiene una topología no están todos conectados con todos es decir yo las puertas cuánticas que tienen dos entradas solo las puedo utilizar con ciertos qubits eso es una pequeña limitación pero es una limitación que claramente viene de la ingeniería es decir que al final tú tienes los qubits es que incluso pensándolo geométricamente debe ser complicado con lo pequeño que es eso Google que creo que no patrocina esta charla será la única lo que está es obsesionado con el número de qubits no hay mucha oferta que yo conozca en la que puede lanzar jobs en sus computadores cuánticos ellos están estos son 9 qubits han fabricado con éxito uno que tiene 49 y su plan ya tienen el de 72 ahora su plan es rebajarle los errores lo suficiente como para que realmente funcione y la teoría el consenso es que cuando estás alrededor de 50 qubits ya vas a poder ejecutar algoritmos de forma demostrable superando a cualquier computador tradicional el más grande que os puedas imaginar entonces Google está al límite de conseguirlo porque su obsesión es el titular son Google ¿vale? y ahora yo vería con mi libro que era el SDK cuántico de Microsoft que es el enfoque que me parece más acertado y ahora os quiero explicar por qué Microsoft dice mira a mí bueno Microsoft tiene su hardware cuántico también lo tienen ahí un poco de lado el qubit topológico que dicen que es más estable tiene menos errores porque juega con la ubicación del electrón o no sé qué historia pero eso lo tienen y tal pero dicen mira a mí me da igual el computador que salga el que gane esa mierda se tiene que programar y hablando y hablando de programación Microsoft o se lo dicen ellos vaya ups perdón el modelo del quantum computing SDK de Microsoft es híbrido tú tienes una parte que programas en un lenguaje que se había inventado que es Cusharp tienes una parte que programas en Cusharp con lo cual lo puedes ver como si tuvieras un coprocesador gráfico como si tuvieras una TPU de estas de TensorFlow que para ciertas actividades especialmente concretas descargas el algoritmo ahí y luego lo que tiene es el quantum SDK es un simulador o sea yo no necesito una cosa en la nube no necesito nada en mi ordenador en local tengo todas las librerías que están en .NET de la computación cuantia que me simulan todos estos algoritmos todas esas funciones de probabilidad etc las puertas son primitivas del lenguaje por ejemplo el teletransporte no es lo que vamos a ver ahora lo guay es que si en el futuro aparece otro tipo de hardware yo en lugar de instanciar el simulador instanciaré el driver o el generador de código objeto para ese hardware se empujará probablemente por la nube a ese computador y se ejecutará la clave es que la sintaxis y la semántica del lenguaje va a permanecer eso la documentación de Microsoft es excelente y lo digo yo que soy muy muy tiquimiquis la historia es que tú te instalas el .NET te instalas una plantilla de no sé qué historias de .NET te lo instalas en Mac en Windows ahora Microsoft mola y todo lo tienes en tu ordenador tienes un simulador tienes un proyecto que puedes usar en Visual Studio lo puedes usar en Code también y si eres un semideos de la consola pues usas en Emacs claro de todas formas como no estoy en mi ordenador nos vamos a perder en Emacs pero como tenías aquí yo tenía estas presentaciones de respaldo vamos a ver el código fijaos aquí no se ve nada no se ve ¿no? vale lo siento ¿esta? gracias vale me voy a preparar el PDF pero no contaba con el coloreo sintáctico bueno vamos a repetir aquí el algoritmo del teletransporte aquí como referencia he dejado el esquema que teníamos antes ¿os acordáis? el estado de las defensas de los Klingons el Qubit que Spock y yo habíamos entrelazado y que el estado cuántico se tenía propagando si os dais cuenta esto no sé si se va a ver ah mira claro ahora sí esto es un lenguaje que se parece mucho a Cesar tienes tus pues asignas referencias puedes reclamar Qubits puedes instanciar un Qubit si esto es un hardware pues lo reservará con las restricciones que tenga ese hardware en el simulador pues bueno mientras tenga RAM y tenga memoria si por cierto si me quedo sin memoria puedo lanzar el simulador en Azure también es buena de Cocktail no es partner de Microsoft de momento entonces aquí lo que estoy haciendo fijaos esta parte de aquí esta parte de aquí es el Qubit que en episodios anteriores Spock y yo habíamos entrelazado es este de aquí y acabo con este par de Qubits en el estado de Bell y he aplicado la H y el CNOT como habíamos visto aquí empiezo a ejecutar esta parte de aquí pongo el CNOT pongo la H y aquí pongo el condicional bueno la H es la medición ejecutará de forma probabilística verá si el Qubit vale 1 o vale 0 vale y la medición y la medición la pasará a a ver donde está si lo mido y mide 1 se lo pasa a Spock y Spock sabe que tiene que aplicar la transformada Z y si el de por aquí vale 1 sabe que tiene que transformar la X veréis que en el código está Z y X y aquí es X y Z da igual estas puertas son conmutativas de hecho parte de la demo como vamos a poder ver era conmutarlas y ver que efectivamente funcionaba y también otra parte de la demo era quitar estas dos líneas y ver que aquello se rompía no no entrelazaba una de cada 256 que con la suerte que estoy teniendo me habría salido que sí que estaba entrelazando aunque quitar esta línea pero bueno este es el algoritmo cuántico Core antes que esto yo tengo que preparar el Qubit del mensaje que en este caso el mensaje es un booleano porque los clinkons de Microsoft son unos zotes y el estado cuántico este es un booleano ya podía haber probado aquí el true o el false pero bueno es que si no se complica luego el comprobar que el resultado es correcto entonces pues simplemente instancio el Qubit de mensaje que es este de aquí ese es el Qubit de los clinkons le calzo el valor misterioso que no conozco de cómo están las defensas de los clinkons que en este caso es un booleano porque estamos con un ejemplo muy de juguete invoco el algoritmo como hemos visto antes teletransporta y por último hago la medición y si estaba true lo devuelvo y por último tengo aquí el código el código driver el código clásico que instancia aquí veis que instancia al simulador local de mi máquina podría decirle que instancia al simulador en Azure seguramente tendría que pasar las apiquis etcétera o decirle que tengo otro simulador que es un hardware que tengo en mi laboratorio o que lo he contratado con IBM o con Google o con quien sea y aquí pues nada pues genero a boleo un número entre 0 y 1 y se lo enchufo al algoritmo y compruebo si la respuesta que he recibido es la que envié en cuyo caso teletransportation successful he movido el estado del Qubit clinkon que era un true o un false y lo repito ocho veces porque por si acaso y nada ahí me tenéis que creer lo podéis ver en vuestra casa fácilmente sale que todo es true y si mangoneaba esta línea y rompía aquí el algoritmo pues a veces salía true otra vez es false otra vez es sí a veces no ¿vale? y esta es la pinta que tiene Cushark que creo que mola un montón porque nos permite aplicar técnicas de desarrollo de software que son las que conocemos a esto le puedes poner control de versiones le puedes poner tests test unitarios le puedes poner bueno todas las mandangas de un toolchain normal y corriente de desarrollo la putada es que todavía hace falta ser un poco físico matemático hace falta ser como Einstein por lo menos para poder entender lo que hace esto o sea que el siguiente algoritmo que era el del Deutschsoft o sea de San Pedro y tal ya os digo que no se entiende pues si no os lo hubiera intentado explicar por tanto uno de los retos que tiene la computación cuántica es que tienen que mejorar los frameworks yo creo que va a pasar como con TensorFlow que terminó agrupándose con Keras TensorFlow empezaba hablando de vectores de tensores de operaciones algebraicas cuando tú estás haciendo Machine Learning o Deep Learning etcétera no piensas en vectores tanto como quieres pensar en neuronas en conexiones y en retropropagación y lo que te hace Keras es sobre esa parte te construye un framework que se parece más a tu dominio en el que estás trabajando yo creo que QSharp es un avance en ese aspecto te incorpora un montón de primitivas ellos lo llaman el canon cuántico con un montón de librerías de funciones de patrones etcétera que puedes aplicar pero aún le falta aún le falta un montón y luego por último la clave es la tasa de error ahora mismo estamos en un punto en el que no interesa tanto añadir más qubits como hacer que la tasa de error baje la tasa de error lo que os comentaba la decoherencia accidental que el electrón se te vaya un poco de pista se tope y la medida que obtengas sepas a ciencia cierta que no te vale para resolver el algoritmo que estabas intentando ejecutar aplicaciones pues aquí ya voy a contar lo que sabes siempre si buscáis en google y ya buscáis vosotros yo creo que ya os he contado suficientes milongas como para que empecéis a ver a distinguir la cal de la arena la buena era la cal ¿no? sí vale lo típico criptografía lógicamente si hay un aparato hay un artefacto que es capaz de factorizar números primos eso es una amenaza también es una fortaleza porque lo puedo utilizar para cifrar prueba de optimización optimización de flotas el algoritmo del viajante etc etc se resuelven precisamente con ordenadores como D-Wave simulación molecular es lo mismo que un prueba de optimización ese era el espíritu que tenía Richard Feynman cuando se inventó todo esto se está ejecutando se están diseñando medicamentos tú buscas ciertas propiedades y tienes que explorar un montón de posibilidades se están diseñando medicamentos con computación cuántica y por último IA que no tenía ningún ejemplo pero la semana pasada salió que en IBMQ han logrado implementar un perceptron que es la red neuronal más sencilla que existe pero ya está ejecutándose con un algoritmo cuántico a mi parte es un breakthrough alucinante lo que veremos será que dentro de 5 años venga me la voy a jugar 5 años veremos probablemente nubes que permitirán bueno esto es la ley de Moore de los qubits y lo que veremos seguramente serán nubes as a service que me permitirán ejecutar algoritmos cuánticos y más adelante lo que tendremos será la combinación de computación cuántica con algoritmos de inteligencia artificial pero esto habrá que esperarse a que podamos entrelazar un montón más de qubits mientras tanto esta gráfica de Google por cierto si la tasa de error no baja estamos muertos cuantos más qubits entrelazas cuando más qubits intentas unificar entrelazar superponer etcétera la tasa de error te perjudica más y sucede con más velocidad vale ninguna presentación y su landscape este así como muy abromodoro pero este está muy customizado porque esto lo que os quiero decir con esto no es explicar lo que hace cada cosa sino simplemente que esto está empezando el de Big Data estaba así en 2005 si os parece que esto es atractivo y que podréis cerrar vuestras carreras profesionales en alguno de los reciclajes que os quedan de aquí a que os jubiléis pues oye a mí me quedan menos pues nada dadle esto esto de aquí no es que estemos de Black Friday es que estamos contratando un montón de gente Black From Sistemas de Arquitectura parece el Black Friday nada lo tenía que decirlo muchas gracias hasta aquí he llegado y dudas, preguntas, consejos aplausos